¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este su canal. Amigos, me encuentro nada más y nada menos que una gran provincia aquí en Alajuela, centro precisamente, disfrutar de una región llena de historia. Justo a mis espaldas se encuentra un héroe nacional, un personaje bastante icónico en la historia de Costa Rica, Juan Santa María, aquí a mis espaldas, adornando también la bandera de Costa Rica. Estoy completamente listo para este tour guiado. Es un tour, amigos, de una vez les digo, muy lindo, un tour histórico y cultural. Vamos a platicar el porqué también de la ciudad de los apodos, que nos cuenten un poquito el contexto de todo esto. Estoy completamente listo para conocer bien y en forma Alajuela, así que quédate en este video. ¿Qué hacer en Alajuela, centro? Vivo a Ciudad Palabra, Alajuela es la ciudad palabra, y yo vivo en la ciudad palabra, donde habita la imaginación. Eso, mis hermanos, estamos con Fofo, el buen Rodolfo, nos va a compartir, vaya, la guisita guiada completamente aquí en Alajuela. Hola, hermano Fofo, ¿cómo estás? Pura vida, pura vida. Eso. Muy contento de presentarte en mi ciudad, es muy bonito visitar un lugar que es muy caliente, pero también no solo por la temperatura, sino por la calidez de la gente. Eso, me encanta esa presentación, yo creo que ad hoc, con todo Costa Rica, pero qué lindo aquí en Alajuela. La verdad, es un lugar que traía muchas ganas de conocer, en la primera ruta nada más lo conocí en carro, no me bajé, comí en alguna placita comercial por aquí, y nos fuimos al Volcán Poas. En esta ocasión, no, amigos, voy a conocerlos a todos ustedes en un convivio que vamos a hacer a las 3 de la tarde, pero también conocer su historia. Sé que Alajuela también es parte esencial del museo, del teatro, y también de Juan Santamaría, que tiene una historia, es un personaje icónico, un héroe nacional, y tiene que ver, digo, ahora que te veo con un instrumento musical, él también tiene que ver con un instrumento musical. Platícanos un poquito, aprovechar el spot que tenemos, amigos, que es maravilloso, el monumento precisamente a Juan Santamaría. Platícame un poquito de él y por qué me refiero yo al tambor, vaya, famoso de él, ¿no? Juan Santamaría tocaba tambor en el ejército de Costa Rica en aquella época, era una persona muy humilde, trabajaba como de lo que se presentaran, calando casas, limpiando, haciendo mandados y demás. La tradición oral nos cuenta que hasta, bueno, él llegó a la guerra y murió de 25 años, esa era una persona muy joven. Hay gente como que aquí en Costa Rica por muchos años se reía de eso, porque decía, el tamborcillo, le decían. Claro. Pero era muy importante porque el tambor, junto con la corneta, era la que daba indicaciones, entonces necesitaba gente que tuviera como mucha seguridad para no salir de carrera en caso de un momento muy difícil. Sí, Juan Santamaría tocaba el tambor. Vamos a ir a un museo, tengo entendido, en fin. Este video, May, promete que es usted para que conozca de la historia de Alajuela. ¡Pura vida! Amigos, perfecto. La primera parada, el teatro municipal, un teatro que tiene su historia, Fofo. Claro, este teatro, este edificio es de la década del 40, pero antes de este hubo otro edificio en el que se dieron por primera vez las películas en blanco y negro, llegaban los magos, los tragaespadas, tragafuegos, peleas de boxeo y hasta corridas de toros. ¿En serio? Bueno, entonces me dices que este edificio se levantó posteriormente a lo que me estás platicando, esto fue en otro edificio, pero en el mismo lugar. En el mismo lugar, con el mismo concepto, en algún momento fue también salón de actos del principal colegio que hubo, pero en este teatro ahora, con este edificio desde los años 40, tenemos esa arquitectura, aquí tenés conciertos, obras de teatro, espectáculos de cuentería, especialmente una vez al año, que hay un festival al año y es el espacio junto con el Juan Santamaría, todo céntrico para este tipo de actividades. La verdad, estoy disfrutando mucho, esto apenas comienza y creo que el clima nos ha favorecido mucho, yo les dije, ticos, me dicen, César, vienes en la peor temporada, puede ser, pero les llevo un poquito de mi sequía de allá de Chihuahua, México, entonces, pura vida, continuamos con más, gracias por mantenerse en la sintonía de este su canal. En algún momento, cuando sucede la tragedia de Selvirilla, que muere tantas personas, acá trajeron a velar, la mayoría de personas, seguro gente que eran de estas zonas los trajeron a velar. Entonces, durante toda la historia que se viene dando, es que esas son las almas, hay una historia de que también era un muchacho que trabajaba, que era muy querido por acá, entonces, que siempre se siente esa altura, porque la verdad, todavía sigue esta mejor. Ok, amigos, continuemos con más ahora en este parque, ¿cuál es el nombre de este parque, Fofo y qué historia tiene? Platícame, está interesante. El parque se llama Tomás Guardia, sin embargo, por los alaguanenses es conocido como el Parque de los Apodos, el Parque de los Mangos, y este es un lugar donde surgen un montón de historias, los famosos cuenteretes, o señores que inventaban sus historias fantásticas, como por ejemplo, Sotillo y demás, que nos dio pie a los demás cuenteros de la nueva generación a desarrollar ya el género de manera escénica. Pero donde agarró fama esta ciudad, de ser un lugar donde se ponen apodos, es por este parque. Aquí se cuenta, o se dice, que no hay persona que no llegue por este parque y que no salga sin apodos. ¿Crees que yo salga con un apodo, Fofo? Podría ser. Si caminamos un poco más, podría ser. Chance, chance, y sí, nada más sería cuestión de parar bien oreja, amigos. Esto se llama aquí pollo, pero no pollo con L en sí de comer, sino con Y, pollo, el pollo del parque central. Lo que ves ahí es el cuadrante de la ciudad, cuántos cuadras tiene y cómo está ubicado en cuanto a los puntos cardinales. Ok, continúa, continúa. Todo esto, si vos ves una mano que agarra una especie de antorcha, simboliza a Juan Santa María, la Virgen Nacional, que con la antorcha, y ahí te contaría el cuento de por qué la antorcha. Y entonces, aquí, este mural tiene como diferentes elementos. Esto representa el volcán Juan. Juan Santa María es como una de las situaciones más internacionales de la provincia. Y se trató entonces como de que este sector esté relacionado con la historia de la fundación de la ciudad. Amigos, me cuentan que luego, cuando hay tanto mango, te puede caer incluso hasta en la cabeza cuando estás sentado aquí en los pollos, como le dicen ellos. Magnífico, por acá vamos a entrar al Museo Histórico Cultural Juan Santa María, que es precisamente, o era, un cuartel. Luego de 1948, cuando don Pepe Figueres, presidente de la República, en aquel entonces aboliera el ejército, bueno, pues obviamente ya no tiene función como cuartel, pero se habilita como museo. Entonces, está padrísimo. Vamos a ver qué podemos conocer y aprender a través de su historia. Ok, amigos, continuamos con más. Ingresando ya al Museo Juan Santa María, precisamente un museo, como les digo, es un cuartel que fungió como cuartel hasta 1948. Recordarles que no tiene ejército este país. Entonces, en 1948, precisamente en diciembre, cuando el presidente Pepe Figueres finiquita con este servicio militar, bueno, pues estas instalaciones se aprovechan como museos. Eso me encanta, de verdad que sí, es algo que el tico se siente muy orgulloso y yo lo aplaudo completamente. ¡Qué lindo! Vamos a ingresar, Popo, platícame un poquito el contexto, lo que me quieres contar, por favor. Claro, este museo reúne lo que para nosotros es como la guerra sustituta de independencia, es decir, es la guerra donde hubo que defender la soberanía, la libertad del país. Entonces, curiosamente es el único conflicto en el que se han unido todos los países centroamericanos contra un enemigo común. Un enemigo que también hizo su conflicto en México, estuvo molestando. Ok, ¿quién era ese enemigo y de qué país provenía? Ese enemigo era William Walker, era de Estados Unidos, de Tennessee, y no era el único que tenía las ideas filibusteras, que era invadir otro país y anexárselo al país de origen, en este caso Estados Unidos, o a ser un país propio. Esas eran las aventuras de los filibusteros. Claro que esta guerra luego se generó mucho en la parte de Rivas, Nicaragua, ¿es correcto? Correcto, sobre todo en Nicaragua se peleó esta guerra, pero participaron todos los ejércitos. Esta sala tiene un color muy particular y lo que hace es recrear como era Costa Rica por allá por 1850. Porque es la época en donde en nuestro país empieza a exportar café ya con más fuerza, desde la década anterior, 1840. Entonces, es una sala que tiene unos bueyes con las carretas que transportaban el café y tiene los caminos que se usaban para eso. Y también tiene más o menos como era la vestimenta de los tatarabuelos en esa época y tiene un juego muy particular. Si nos damos vuelta por esta parte de acá, vamos a ver cómo esta vestimenta y estos rostros cambian un poco a nuestra vestimenta actual. Miren amigos, qué curioso, precisamente, ¿la vestimenta de qué año, Fofo? De 1850, ¿sabes? Perfecto, dale la vuelta, mi Fofo. Ok. Ahí está la gran diferencia, me encanta, me encanta esta actividad. Como la diferencia tan marcada, evidentemente, ¿no? Qué lindo. A ver, podemos ver una más, ya nada más para continuar. Claro, que está con el camafeo y demás, y esta señora ahora se vería así. Qué lindo, perfecto. Buena vida, continuamos, mis hermanos. Encantado de estar por acá, en este bello museo. Y amigos, bien, fíjense nada más. Esta es la historia de los escudos, la bandera, precisamente, toda la transformación que tuvo, la bandera de Tiquicia. Fíjense nada más, porque tuvo que pasar para conocer a la actual. Esta es otra Costa Rica. Con los primeros pasos del siglo, en 1906, el escudo de armas se modificó por una versión menos militar, evidentemente. Y así queda el emblema, así queda precisamente el escudo de Tiquicia. Y fíjense nada más y nada menos, estamos en la tronera. Aquí en esta tronera, mis hermanos, hay algo bien interesante. Hay un mensaje que me encantaría compartir a todos los que no pertenecen a este país. Obviamente, como les digo, aquí era un cuartel militar. Se escucha mi voz, obviamente por el eco, ¿no? Imagínense cómo sonaban los misiles. Pero miren, dale un instrumento musical a un niño y nunca tocará un arma. Obviamente aquí, miren, es perfectamente para revisar, para estar salvaguardando la ciudad de Alajuela, de posibles ataques enemigos. Y precisamente lo que hay acá es algunos instrumentos que cambiaron. Esa es la historia, la teoría y lo lindo de este mensaje. Cambian el sonido por instrumentos musicales en vez de esos fusiles que están ahí. La historia empieza aquí, en 1855, en Nicaragua. Las ciudades de León y de Granada estaban enfrentadas y lo que hacen es traer mercenarios para cualquiera de los dos bandos. En ese traer mercenarios llega William Walker, que es el villano. Pero es un villano muy astuto. Él no solo viene a ganar dinero como mercenario, viene por más. Aquí lo podemos ver llegando a Nicaragua en el puerto del Realejo, en 1855. ¿Y entonces por qué venía William Walker acá? Por esto, el verdadero tesoro de la época. Un tesoro que tenía todos los intereses norteamericanos en este punto. El canal interoceánico, es decir, el paso entre el Caribe y el Pacífico. A través del río San Juan y el lago de Nicaragua. Este era el disgusto del siglo. Claro, el canal de Panamá ahorita, ¿no? O sea, el Istmo que se generó. Interesantísimo. Al tener el control de esto, César, imagínate que tenía el control militar y también económico. Entonces, William Walker no es tonto. Se convierte incluso en presidente de Nicaragua. Pero él no venía solo por esto. Tenía un interés más. Adelante. El interés de William Walker era sumar las cinco naciones de Centroamérica a los estados del sur de Estados Unidos. Y en ese juego hasta se inventó una bandera que tenía una estrella roja de cinco puntas que representaba cada uno de los países de Centroamérica. Ese es el motivo de la guerra. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que a esta República Central Federativa, que era comprendida desde Guatemala hasta Costa Rica, les interesaba de alguna manera en aquel entonces unirse al Imperio Mexicano? ¿Sabes algo? Sí, eso fue en la época de la Independencia, posterior a la Independencia, justamente en 1821, que también es una fecha importante para México. Guatemala, una de las presiones que recibe en 1821 es, perdió a Chiapas. Chiapas pertenecía a la Capitanía General. Y entonces pensaron, muchos de los países o naciones en ese momento eran estados. Había que anexarse al Imperio de Iturbide, mexicano. Y otros dijeron, no, hagámonos república. Y en ese conflicto de tira y encoge se fueron partiendo las lealtades. Y en parte ese es el origen del conflicto entre Granada y León. Una pregunta, ¿por qué esto no se generó, esto no fue el ismo realmente actual? O sea, ¿por qué existe un canal de Panamá y por qué no fue esto? Si antes, precisamente. Es una pregunta que incluso nos trae al presente, porque la inversión de dinero que hay que hacer para que se unifique o se nivelen los diferentes pasos que hay en el río San Juan, en el lago de Nicaragua, y romper este ismo, es mucho más complejo, incluso económicamente y tecnológicamente, que haberlo hecho por Panamá. Entonces, a los... Por eso ni los gringos quisieron entrarle la inversión de ingeniería, ¿no? Los gringos tenían este plan inicial, ¿verdad? Y después se dieron cuenta que salía mucho más rentable. Los franceses hicieron una inversión en el canal de Panamá primero y demás, hacerlo por allá, donde es actualmente el canal de Panamá. De hecho, entonces, cuando esas inversiones variaron hacia el sur, hasta sacaban estampillas donde ponían el volcán Momotombo en erupción, para que los posibles inversionistas del plan de Nicaragua... Se cayera. No queremos aquí, vámonos para el sur. Inteligente, buen movimiento, ¿eh? Qué buena historia, Fofo, te agradezco mucho empaparnos con todo esto. Adelante, continuamos con más. Sí, este es el contexto que conecta la historia de Estados Unidos, la historia de México, con la historia de Centroamérica en esta época. Este mapa lo que nos cuenta es cómo Estados Unidos estaba en plena expansión, comprando, agarrando, por guerras o por lo que fuera, grandes porciones. Entonces, uno ve que la época donde México pierde Texas, ¿verdad? Y pierde California. Y todo este contexto es el que invita o opone a William Walker con muchos deseos de unirse a este esfuerzo, o no sé ni cómo decirlo, porque en realidad es una locura, de expansión norteamericana y unir los estados de Centroamérica a los estados del sur de Estados Unidos, que tenían minoría en el Congreso versus los estados del norte. Es muy complejo la geopolítica de esta época, pero es más bonito verla así. Y no solo se nos convierte en la historia de Costa Rica, sino en la historia de América en sí misma, de América Latina y con Estados Unidos también. Sí, la famosa batalla de Rivas, y este es Juan Santa María quemando el mesón. Digamos que Juan Santa María, como héroe nacional, resume una historia que en realidad es un año de conflicto con varias batallas y varios héroes. Pero simbólicamente ese gesto de dar la vida quemando el mesón para desalojar a los filibusteros en Rivas, se convirtió como en el gesto simbólico. Entonces esta maqueta lo que cuenta es eso. Junto con Juan Santa María hay otros dos héroes que se han rescatado ahora, un nicaragüense que se llama Joaquín Rosales, que murió en esa batalla, haciendo lo mismo que Juan Santa María, y Luis Pacheco Bertora, que sobrevivió, que era de Cartago, y participó en otros momentos de la guerra. Aquí es bonito porque uno como que ve los límites de la ciudad. Ahí donde ves esa iglesia que se llama La Agonía, enfrente pasa una calle que para nosotros eso no es divertido. Le decimos la calle ancha. Y si vos ves, no es más ancha que esta acera donde están esos señores. Sí, sí, sí. Pero para nosotros, bueno, para la época era la calle ancha. ¡Ay, qué locura! La calle ancha, que antes se llamaba calle ronda, es eso. Y se suponía que le hacía un límite a la ciudad. Y todo el mundo aquí en Galagüena lo tiene muy claro. La calle ancha es un cuadrado. Dichosa la madre costarricense que sabe que perfectamente su hijo jamás va a pertenecer a un pelotón, a un batallón, nunca va a tocar un arma, nunca va a ser soldado. ¡Qué bella esa frase, me encanta! Continuemos con más, amigos. Estamos desde las alturas de lo que fue el cuartel y que ahora precisamente funge como un museo, el Museo Nacional Histórico Juan Santa María. Fofo, platícame, resulta que esta parte que está justo al ladito del cuartel era la prisión, que fungió como prisión incluso estando aquí al ladito colegio, ¿verdad? Porque también eso fue un colegio. Plátícame esto, Fofo. Sí, a finales del siglo XIX se construyó ahí, podemos verlo, se construyó la cárcel de Alajuela. Era una cárcel muy, muy céntrica, de hecho, había como mucha interacción con los privados de libertad. Uno lo puede ver acá. Como esto llegó después de ser puertel, hacer un colegio, entonces los estudiantes venían aquí donde nosotros estábamos, se asomaban ahí y ahí era el patio central de la cárcel, ¿verdad? Podemos verlo. Entonces, muchos de los prisioneros les hacían señales a los estudiantes y los estudiantes les lanzaban monedas o paquetes de cigarros. ¡Qué lento! Eso era como una dinámica. Obviamente, uno lo puede ver, es una cárcel muy pequeñita. Ya a partir de la década del 70, esa cárcel fue mudada fuera de la ciudad y esto que estamos viendo fue la primera sede del museo Juan Santa María. Así de pequeñito fue y actualmente ya integra tanto el edificio de la antigua cárcel como el edificio del cuartel. Fofo, agradecerte profundamente esta clase de historia que nos das conociendo parte de la historia no solo de Alajuela y la región, sino de Costa Rica entera. Gracias, Fofo, por tu tiempo. Gracias, Francela. Gracias a las personas que hicieron esto posible. Con esto continuamos. Ya para finalizar, ahí abajo, este video. Este lindo video que la verdad me deja mucho y sé que no solamente a mí, a más mexicanos, a más panameños, chapines o incluso ticos que luego puedan desconocer algún dato que diste. Gracias y pura vida. Continuamos con más. ¡Pura vida! ¡Eso! ¡Ah, vamos, chino! Ahí está la historia, amigos, de esto que no sabía cómo comerlo, pero ya, ya lo aprendí completamente. Continuamos con más. Estamos nada más y nada menos que en el mercado central de Alajuela. ¡Qué rico! Se ve algo bastante grande. Se ve un mercado grande, organizado. Creo que sí está más amplio que el de San José, ¿no? Muchísimo más. Plato con todo, mediano de arroz con carne, dos cremas especiales, dos sándwiches, un chan, una bomba, vaso con agua, tres medianos, tres sándwiches, dos tortas, dos empanadas. Miren. Delicioso, ¿está? Esto vamos a comer hoy. Torta de carne, ok, riquísimo. Ya le puse mi salsa tabasco, que no me debe faltar mi picante porque me pongo incluso hasta de malas. Torta de carne. ¿Esto de qué dijimos que era? Cremas. Es crema hecha. Crema hecha. Del lado de sorbetera. Ok, es algo dulce, la verdad. Yo ya pedí agua natural. Amigos, hemos concluido un video más desde Alajuela. Honestamente, es una de las provincias que más me gusta por todos lados. O sea, incluso Alajuela Centro. Yo leía comentarios de gente que me decía, César, realmente en Alajuela Centro no hay mucho que hacer. Amigos, creo que hay que darle más oportunidad a este tipo de ciudades que luego no tengan tanto tema turístico. Pero, por ejemplo, Alajuela, creo que en el lado de historia, el lado cultural, lo salva bastante bien. Tiene mucho folclor también. El tico aquí anda, digo, es algo muy general de Costa Rica. Es algo que me encanta. Entonces, mis hermanos, continúen visitando lo que es Alajuela. Los invito a que asistan gracias a Francela, que a través de su comité nos abrió muchas puertas. Y a través de Rodolfo también, que apareció en el video, dándonos una gran guía turística. Conocimos el museo. Conocimos también la catedral. Estuvimos paseando por acá en el Mercado Central. Fuimos al estadio de La Liga. Y la verdad, la pasé inolvidable. Muchísimas gracias, Tiquicia, por darme estos recuerdos que llevo por siempre en mi corazón. Son un gran país. Me encanta Alajuela. Y bueno, continuamos con más aquí. Se me pone la piel cinita. La verdad, estoy disfrutando muchísimo. El clima está ahorita fenomenal para seguir disfrutando de este hermoso país, de esta hermosa provincia. Continuamos. Que viva, que viva Costa Rica. Pura vida. A mí me dicen cencerro. ¿El cencerro? ¿Por qué el cencerro? Es que trabajé en un restaurante acá hace muchos años que se llamaba el cencerro. Ah, ¿diste? Sí, entonces me quedé el cencerro. A mí me dicen gallinita. Gallinita. ¡Oh, la risa! ¡Ey!